Bueno, nos visitan en este mediodía Mauricio Leis, Germán Manuzzi, en representación de lo que es la organización de esta nueva edición de la fiesta provincial del Costillar de la Estaca, que ya se nos viene muchachos, todo listo, todo preparado para este domingo. Estamos ya ultimando detalles, sí, el domingo 13, y bueno, esperemos que quede el clima, pero va a llover hoy y después se va a acomodar porque somos muy positivos nosotros, así que si Dios quiere va a estar todo re bien el día domingo para que nos visite toda la gente de Paraná Campaña y de otras provincias. La idea es que el tiempo acompañe, ojalá que así sea. ¿Hay un plan B en caso de que no acompañe? Bueno, el plan B sería el día sábado 19, que está ya en la cartelera también colgado en la página, así que bueno, sería la otra fecha alternativa. Visita de gente no solamente a la provincia. Sí, sí, decimos que... No, eso es importante, estamos en todas las redes sociales, Instagram y en Facebook. Por la duda, si quieren consultar alguna intriga, que tengan, digamos, alguna duda, si quieren participar, digamos, de alguna... O la confirmación... Están los números de teléfono también para que llamen o hay gente que no maneja mucho para si se hace o no, para que no viajen, que mucha gente lo hace eso. ¿Viaje de dónde, por ejemplo? Y tenemos gente de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Rosario, ya tienen las reservas hechas de alojamiento, así que esperemos que nos convenga el clima. ¿A dónde se aloja toda esa gente? Y acá en la zona, te digo, Crespos, Viales, María Grande, Paraná. Bueno, y llegan para los diferentes concursos. Vamos, en principio, la BD, como decía hoy Germán, que es el concurso de asadores. Concurso de asadores, que este año son 50 grupos. ¿Ya ha cerrado esto? Ya está cerrado hace como 15 días, 20 de asan a la mañana, 20 de la tarde. Y los otros 10 restantes, que son medio por primera vez, hay una escuela de asadores que van a ir 5 y 5. Que van a ser al lado nuestro como para ir corrigiéndolo. ¿Qué es la escuela de asadores? Bueno, esto se surgió en una reunión este año, darle participación a la gente nueva que por ahí no tiene mucha experiencia. Y como esto se tiene que hacer bien, porque después se vende, y los recaudados para la escuela, la idea es que salga bien. Porque si no, como no se cubre inscripción, y te damos la carne, te damos la leña, yo voy y pruebo. Si se quema o queda crudo, lo lamento. Y no es así porque en Costillar estamos hablando de 4.500 pesos, de costo. Entonces, no es tampoco arruinarlo. ¿Qué es lo que evalúa el jurado en este concurso? Bueno, el jurado evalúa cómo prenden el fuego, la vestimenta, cómo manipulan la carne. Eso es lo primero. Pero después tiene la otra etapa que es como lo asan, lo manejan y lo presentan. La cocción y el sabor. ¿Hay un tiempo estipulado de cocción? No, le damos libre eso, pero tampoco que se pasen muchas horas, ¿viste? Tampoco tiene que pasarse más de 5 horas. Me decías la particularidad de que están participando mujeres también en este concurso. Sí, las mujeres siempre participaron. Hay un dúo que ya hace un par de años que vienen asando, y este año se agregó otro grupo más de mujeres. Y después mixto, hay varones y mujeres. Pero eso ya, como hablábamos de la inclusión hace rato, tuvimos un problemita con la torta asada que... Contame porque me gustó ese tema. Claro, el tema de la inclusión, la torta asada era para la mujer nomás. Hace dos años decían los varones, queremos participar. Y así fue. Se anotaron varones y tal cual, ganó un varón, un chico de Paraná. O sea que los muchachos también participan en ese concurso. Sí, también participan. ¿Cuántos kilos de masa, más o menos? El año pasado se hicieron como 600 kilos de harina, o menos. Y esto también con otros jurados, aparte que evaluaron. El jurado de la torta asada, aparte del asado. Y ahí también pueden interactuar, ayudando a amasar, aprendiendo, echándole braza a la parrilla. Interactuar, no solamente con los asadores, sino también con lo que hacen las tortas asadas. Se sacan fotos, o sea, siempre y cuando, digamos, no entropezcan la organización, se va adaptando, digamos. Es un toque que ustedes le quieren dar, Germán, esto de que la gente pueda estar interesada. Sí, sí. No solamente en el paisaje, porque es un predio del ferrocarril antiguo, y está, digamos, en el medio casi semi-rural, y se ve todo el tema del campo. Y es así, digamos, vos ves cuando sale el sol, cuando entra, si querés, porque es todo el día. Se arranca el fuego... Cinco de la mañana. Cinco de la mañana, y los primeros costilleros van a estar... Y a las once, diez y media, once de la mañana. Y ya se puede comer, digamos, al medio día. De los cincuenta competidores, nosotros hacemos cincuenta más. Cincuenta, sesenta más. O sea, la organización. Claro, van a hacer cien, nosotros no competimos. Cien, cien y algo este año, y... Bueno, se vende por kilo, ya al mediodía va a haber carne para la venta, y de ahí no se para mala venta hasta la noche. ¿Cuántos kilos de carne se venden aproximadamente? Y el año pasado tuvimos dos mil kilos. Cien costillarios, bueno, no veintipico, cien. ¿Se venden? Malos chorizos, mal... Porque se hace también esa otra alternativa. Hoy un kilo de carne la vamos a estar vendiendo a quinientos cincuenta pesos al público. Asada. Que comen dos personas bien. Y si son metodicos con una ensaladita, comen hasta tres. O sea, una familia tipo con un hijo pueden comer. Y después tenemos alternativas, sándwiches de vacío o de asado, y choripanes, va a haber empanadas fritas, empanadas al horno, muchos, muchos... Ensaladas también, o sea, todo lo que... Un menú variado para todos los bolsillos. Porque vos te estás hablando de un sándwich de ochenta pesos y un kilo de quinientos cincuenta. Y dulce también, para postre todo. Pastel, torta... Me como un sándwich o dos, ya está. No me compro un kilo. O sea, lo que es lo que es la gente, tiene muchas alternativas para todos los bolsillos. Bueno, y van a estar eligiendo la paisana de la fiesta también. La paisana y la paisanita. Ya hace un par de años que se hace la competencia, porque han venido mujeres muy bien vestidas y surgió de invitarla a que hagan el... La competencia esa, el concurso. Y también ha dado buena respuesta y siempre se anotan... La torta asada y la paisana y la paisana y la paisanita se pueden anotar esa misma mañana. No precisa sacar de... Como te dije, esto es un predio, digamos, semi-rural en el ferrocarril. La entrada es libre, gratuita. El acceso es... Se puede entrar y sacar las veces que quieras. Sí, hay una boleda frondosa también, no solamente dentro del tinglado del ferrocarril. Se instalan y hay comedores, sino que también se puede instalar en la arboleda, que siempre lo hacen, digamos. Entonces, por eso es importante entrar en sillones, en la mesa. O sea, como que si hubo un camping, lo cargas y listo. Eso es lo que traes que traes. Después tenés bebida fría, tenés comida caliente todo el día, agua caliente también. O sea, todo de... O sea, cargas los sillones, la mesita y te va, listo. ¿Cuánta gente han tenido, por ejemplo, en la última edición? Y no sé, o sea, es muy difícil calcular porque la gente se va renovando, pero andan entre 7, 8 mil personas el año pasado. ¿Cuánta gente colabora para que esas 8 mil personas... Y más de 100, 100, 120 padres, exalumnos y, bueno, gente del pueblo. ¿De qué escuela es Mauricio? Escuela primaria, número 75, escuela secundaria Enrique Atavosi y la escuela integral, educación integral, Antoña Moreira. Se van a encontrar con buen estacionamiento, está todo preparado para que la gente esté cómoda. Todo y seguro, digamos. No hemos tenido ningún tipo de reclamo por un vehículo que quede en la calle y tenga un siniestro, un percance de ningún tipo. Está la policía dando vueltas y, bueno, y los colaboradores todo el tiempo. Y estamos a disposición, las 100 personas, para que el visitante la pase bien. Claro. Otra, estacionan en la fiesta porque el predio tiene como una... ¿Viste lo que es el ferrocarril? Tiene un gran espacio físico. Así que se bajan dentro de la fiesta, por lo menos, la gente. O sea, está re fácil. Claro, no hay un tapear, no hay alambrada, no hay nada. Es todo un... La gente se va ubicando y te paran mil vehículos y está todo ahí al ladito. O sea, está bueno para la gente que no conoce. Mauricio Germán, primero, agradecerles la visita. Segundo, si quieren reiterar los datos más importantes de lo que hemos venido a Holanda. Tercero, no me lo dijeron fuera de aire, a ver si me lo dicen ahora, Lair. ¿Cuál es el secreto para ser el mejor asado? Insiste, me me gustaba. No, tenés que ir. Hay que ir y... ¿Cuál? Interactuar. Tenés que ir. Tenés que ir. Interactuar. Vos vas y después va a haber secreto. ¿Viste? Viste que es así. Nadie lo va a retar porque pregunte y nadie lo va a retar porque quiera participar un poco, para nada. Incluso todos van con vestimenta y usadas, 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 guayos, y gauchas. Así que cuchillo, digamos, bien... Es una linda experiencia visual y olfativa, digamos. Y muy familiar. Vos ves fuegos todo el día, fogatas, y sabores de todo tipo. Entonces ahí es como... Está muy linda en ese sentido. No, queremos invitar a la gente de nuevo y los números de teléfono están, están en las páginas, como decía Germán, en Instagram, en Facebook, para los que manejan las redes. Y bueno, están los teléfonos, Whatsapp, mensajitos de texto, lo que sea, se contesta todo. Si no contestamos en el momento, devolvemos los llamados. No, eso es lo otro bueno que tenemos. Y hay un chico que maneja la página, que está contestando continuamente, que hace su trabajo también sin... No lo vemos, pero es un trabajo capaz que sea más difícil. Después están las academias, digamos, folclóricas. ¿Desde a partir de qué hora? De las 13, 14 horas ya arranca el escenario. Bueno, este año no está el pre-federal, pero sí hay un montón de grupos de personas. Sí, sí, sí. Si viene esta gente de Tucumugato, trae un ballet, que va a estar ahí, que va a estar muy bueno. Tucumugato, Mendoza. De Mendoza, que ya han venido y este año vienen, con un ballet vienen. Vinieron dos matrimonios y ya este año viene un contingente entero. Así que la fiesta se ve que... Y siempre venía sorpresa, el otro día cayeron brasileños. Sí, sí, que está buena. A mí, eso nos faltaba de San Pablo, cayeron un día, miraron, miraron esa fecha y se suspendió. Pues justito fue el sábado para el domingo. Claro, sí, no. Y pasa esas cosas que son... Insólitas. Pero bueno, el tiempo... Tomaron un avión, se fue en Rosario, a Rosario pelaron un auto, se vinieron... Exclusivamente para el concurso. No, y se había suspendido. No, pero eran chef. Y al otro día se vinieron de nuevo. Se fueron a Rosario a dormir y se volvieron. Ellos querían estar en la fiesta. Ellos eran como chef o algo así de... No, sí, ellos querían estar en la fiesta. Y se quedaron una semana, pidieron permiso de trabajo y no se querían irse de Tavosi sin haber participado en la fiesta. Bueno, lo que decimos, evidentemente, hoy es una marca registrada. Ya está como marca registrada, exactamente. Y él es lo que identifica a Tavosi, como decís, aparte de la 3 de julio, esto que vos decís, Tavosi, ah, fíjate que decís la taca. Ya está. Y buen chamamé y bailan como locos a la noche. Y otra cosa que te quiero declarar, en Tavosi tenemos 2.000 habitantes, viste, y capaz que de los 2.000, 1.000 son muy buenos asadores. Así no me lo digo. Eso sí podemos decir, en Tavosi están los mejores asadores. Sí, 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 me animo a decirlo y a poner el sello. Muy buena gente, con ganas y pujantes, gente joven, divertida. Y bueno asador. Muchachos, muchas gracias y todo asador. Gracias a ustedes por estar siempre en cuenta, porque son ustedes los que difunden la fiesta, porque, como vos verás, plata para sponsor nos tiene para pagar. La publicidad no tenemos, así que esto también se hace grande, gracias a ustedes, los medios, que desinteresadamente están siempre poniendo su granito de arena. Y que tenés que ir un día, Gustavo, a comer, porque hace 11 años estamos esperando y nunca llegaste. Sí, gracias a vos, Gustavo, y también a Luis, digamos, Jacobi, que ofrece este espacio, digamos, desinteresadamente. Gracias muchachos, mucha suerte. Muchas gracias.